El Amor A hacer millones de poemas Enrédate en la noche conmigo Aprenderé a ver de tu mentalidad y jugaré Los juegos que ya juegas tú y volaré Y volaré como juegan las gaviotas Enrédate en la noche conmigo Quiero ver lo que puede ser tu risa Imagina que batiza una cornisa Ver las doce caras que uno tiene al amar Siento amor profundo cuando rozas mi vida Únete de tu vida un poco cada día Enséñame cómo demuestras el amor Lázame ser millones de poemas Enrédate en la noche conmigo Úneme en tu vida un poco cada día Enséñame cómo demuestras el amor Lázame ser millones de poemas Enrédate en la noche conmigo Enrédate en la noche conmigo Enrédate en la noche conmigo ¡Úneme! 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 ¡Úneme de tu vida un poco cada día Enséñame, enséñame cómo demuestras el amor Lázame, lázame hacer millones de poemas Enrédate en la noche conmigo Enrédate en la noche conmigo Enrédate en la noche conmigo